Yo siempre con esa actitud Polinesia del Riz Luchando como Moro Gris Un en sí Mandando la historia Como Luther King Un placer mucho saludo Define nuestra actitud Móvido en mi cuello Siempre con esa actitud Polinesia del Riz Luchando como Moro Gris Un en sí Mandando la historia Un en sí Y me trapea Fácil cumplir requisitos El saber hablar Y al rimar Ser bien requisitos Soy Vicencio Lo verás De mis descritos Me dito para mí Quizás así quede el vómito Me dito El contenido explícito Lo evito El vito no erudito Solo el vito Me evito No muy delito No perfecto Como Cristo Soy autodidata Y a la vez Me evito Me evito Si te irrito Tú insisto Vos no es milagroso Déjate Respetito Más cansados Sin vistos Esto es algo distinto Como Kikon Un Klingon Como un palestito Él es palestito Como Hijo Dios Cristo Entramos en tu casa Y lo escuchas Puntito Puntito Y un rostro De los hijos Los hijos De los hijos Y creamos un enemigo Sin voz Segurito Vocal terrorismo Propósitos dignos Que me he dicho Primo Tú y yo somos Dobro Tú y yo somos Dipo Ajá Ajá Tú y yo somos Dipo Ya somos dos años De fecha de esa actitud Mónimo en mi cuello Siempre con esa actitud Oír en el río Mostrado como Apoloquí Tú en el río Banda por la historia Vamos a invertir Ya somos dos años De fe ni de esa actitud Mónimo en mi cuello Siempre con esa actitud Oír en el río Luzando como Apoloquí Tú en sí Banda por la historia Como lucha Vengir a la pareda Sálvese quien pueda Muchos MC como esperma Luchando a ver quien llega Quien se funda A ver quien gana Meten zancadas Y que los curas Blas, blas De las placadas Como cantar Es duro llegar al final Sangre, juicio, no comer Porque se que derraban Muchos tentáculos Lanzan, no donan Y porque eres otro personal Y se rompe momentos mágicos Cuanto dolor Encerrado en tu habitación Tiene que luchar Mientras que te salga en su voz En esta vida Sobrevive el strong Aquel que sobreviva la situación La carrera no es Para amenazas Aquellas que terminan A la plancha Como una gamba No te pare, sigue A panza como un corredante Muy bueno Como Walter King Pero en un socio mondial Es fuerte Como con el bárbarón Da igual Que la recompensa Este En la época Seguime andando Contra el hilo Y más rey Más ritmo Yo Asumiendo desafío Que ahora son muchos años Defendiendo nuestra actitud No me no me cuelgo Siempre con esa actitud Morir en el ring Luchando como Apolo Gris Cure en sí Bacando la historia Como Luther King Ya son muchos años Defendiendo esta actitud No me no me cuelgo Siempre con esa actitud Morir en el ring Luchando como Apolo Gris Cure en sí Bacando la historia Como Luther King De la historia No me cuelgo No me cuelgo Pero en ese momento No me cuelgo 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 Humildes, currantes, simples, comunes, luchadores Nadie nos regaló nada, con defectos, inseguridades Y vacíos en vuestro apoyo, DJ Inés ¡Razos a los alentos! ¡Rom! 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 ¡Rom La luta, las faltas, los abatacos, las faltas, las faltas y las faltas. ¡Acompañenme, vamos a cambiar el mundo! Si no hay duda si es rotundo, ¡acompáñame! ¡Vamos a cambiar la historia! ¡Acompáñenme, vamos a cambiar el mundo! Como, como, no dudas este rotundo, acompáñame, vamos a llamar la historia La revolucionaria, siempre amanecemos juntos Era mediática, que les es veras mática, ha estado apática, una verdad dramática Saturación, información, le dimos algo más que conexión Comunicación y acción, marcar en torno, pesas que son adornos Sabrás, santa come, la realidad en horno Palabras y calor, sin poder creativo, sin infinita multiplicación Y con todas las palabras, ya lo comunican, no unifican, no unifican, no unifican A tomar verdades, por ejemplo, los enlaces, los oficiales rechazan Despertar para que caes, algo diferente y nuevo, parte de homenajes Luchamos por hacer las partes, nuevos homenajes, homenajes Pro, 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 pro Acompáñame, vamos a cambiar el mundo Como, 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 no dudas este rotundo, acompáñame, vamos a cambiar la historia Veremos la gloria, siempre amanecremos juntos Acompáñame, vamos a cambiar el mundo Como, como, como No dudas este rotundo, acompáñame, vamos a cambiar la historia Veremos la gloria, siempre amanecremos juntos ¿Dónde está el mercante? ¿Qué es lo falto de equipaje? Tú más que es salvaje, sí, pero tienes que encaje Poder para el pueblo, mira, pierdo la fe La gran pregunta, papá, pero duérpese en un café España no es ratita, exagera Juralizar la guerra, generalizas, mentiras por tierra Ocullo gay, negro, blanco, no Ocullo y punto Porque te está armazando, si hay asuntos más corruptos Mucho es otra norma, por favor, la carrera Hay que buscar la forma, la manera Ganamos las fronteras, hoy es un gran día Vamos a cambiar el mundo Los tiempos cambian, pero todo sigue igual ¡Truido! Acompáñame, vamos a cambiar el mundo ¿Cómo? ¿Cómo? No dudas este rotundo Acompáñame, vamos a cambiar la historia Queremos la gloria, siempre amanecremos juntos Acompáñame, vamos a cambiar el mundo ¿Cómo? ¿Cómo? No dudas este rotundo Acompáñame, vamos a cambiar la historia Queremos la gloria, siempre amanecremos juntos Vivimos en una aldea global Compartimos experiencias en la comunión universal Sin barreras físicas, lingüísticas, sobreinformación No lo llamaría desinformación Más protección social, es lo más salvaje Manos de obra barata en países dictatoriales Sufren países pobres por culpa de los progres Entrar en tu cerebro es posible que lo logres No podrás elegir ese euromarketing Gente con valetín que te tancomorlequín Quieres sobrevivir a esta parálisis Ser el tonto del pueblo, te puede pasar a ti Y este es el tonto del pueblo Depende, está que depende Con desprecio, apetito, de destrucción Que no proje, que el hombre sigue, cura La locura que te arruina Cuando no es el emoción Contra el sistema, el mundo que se quema Contra, 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 contra Quieres que estropean, contra, contra, contra Quieres que estropean, contra, contra, contra Quieres que se marean, si tú no somos el tonto Que se escucha hasta en Corea Compró, compró, compró ¿Qué pasa por ahí? Los de siempre Los de siempre Los de siempre Los de siempre Compró Oh Yeah ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? Los de siempre 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 La vacancia es la vacancia, las marcas que te financian, la pasancia de tu estancia, en esta raza es circunstancia. Pasar la estima de los que están empezando, bajar como empezaron, vivos, excesivos, con estilos, sin un objetivo, de la ritmo, de inconstitucional, alucino, la vean por cargar, amenazar, que más le da, libertad, crisis global y sin motivos de gritar, basta, no es basta, no es basta, la vacancia es fácil, más o menos programa, buscan unos panes, distinta, no es nada, tienen cocheo, dulce, va para así, todo de su estilo, hace en tu audi, nuestros, perdidos, otros, vencidos, empezaron bien, pero la pasada, estamos los de siempre, somos como siempre, si estás en el barrio de los que te vamos, nuestros, vencidos, otros, vencidos, empezaron bien, pero la pasada, estamos los de siempre, Somos, somos, siempre Estás en el bando de los fuertes, vamos No me creo, fantaseo, soy ateo De tu credo, un chosteo, un morfeo Son raperos con bomberos Palabreos y meneos y torpeos En el torneo, parinteos y godeos Y los reos, los sorteos Vuelos, vuelos, pico en pelo, pues soñé lo que no hay pelo Es al cuelo, cama al cielo, son camelos Van con pelo, entro y desperté Mi muelo, mi modelo, soy cordero Soy guerrero en el tablero, ganejo Por mi hermanero, si me lo muere menos Va primero el corazón, en razón de tu canción Cuestión, tu opción Interpreta su indignión, ambición, preadicción Es acción a tu actuación Pacificación, unión, investigación, unión Relación, su compasión Una razón, discusión, tu función Antodestrucción, somos los de siempre Todos como siempre Estás en el bando de los fuertes, vamos Grítanos, una estoy, vendido Otros, vendidos Empezaron bien, pero la paz está perdido Somos los de siempre Somos como siempre Siéntate en el bando de los fuertes, vamos Grítanos No estoy, vendido Otros, vendidos Empezaron bien, pero la paz está perdido Somos los de siempre Somos como siempre Siéntate en el bando de los fuertes, vamos Grítanos Más que estás perdido ¡Sí, vendidos! ¡Suspefú! ¡Gracias, votos! ¡No hay que estar con chupas! ¡Suspefú! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!